de cuánto le das y vamos a empezar porque una mujer aseguró en un programa de radio de República Dominicana que estaba platicando con Yairina Más Viral porque la quería para su fiesta. El caso es que le hizo una oferta de 20 y después de 45 mil dólares por presentarse y según la persona que llamó dijo que ella no acepta menos de 50 mil dólares por presentación y mil dólares la entrada. ¿Qué opinan? Oye la verdad que la está yendo muy bien a Yairín, llenó su primer concierto, hizo un sold out total, pero ¿qué opinan? ¿Qué opinan de eso de que sea un poquito menos de lo que ella pide y lo rechace? Mirka empiezo contigo, ¿cuánto le das? Bueno yo le voy a dar un cinco porque verdaderamente tú puedes cobrar lo que quieras cobrar si la persona te lo paga entonces pues quedaste bien y si no quieres aceptarlo pues está en ti, si no quiere aceptar 40 o 45 mil y si hay demanda pues entonces que lo cobre ¿no? Así es, así es. Vera ¿tú qué dices? Yo le doy un uno porque yo no puedo pagar mil dólares por un boleto, o sea, ¿de dónde mi hija? ¿de dónde? No, pero hay fiestas que sí pagan, pero para traer a Marc Anthony, para traer a Carlos Vives, no, pero pagan 100 mil, 200 mil. Ah bueno, no, 50 mil, pero mil dólares por el depósito. Oh my God, si está cara, si está cara. Si la quieres, ¿cuánto le das? Yo le voy a dar un tres. ¿Por qué? Bueno, porque de verdad me parece mucho y yo creo que muchos artistas han buscado la manera de como que hacer el acceso a ellos más fácil después de lo que hemos vivido ¿no? Muy bien, muy bien, yo le voy a dar un cuatro porque me da gusto que se ponga sus moños y que diga cuánto cobra, pero por 45 mil, amiga son cinco mil dólares menos, yo creo que deberías decir que sí. Gracias por ver el video.